Estamos en San Agustín con el patriarca Rosilberio López. Por ejemplo, no duermas más, el que aquí en tu rueja se encuentre un hombre que viene a saludarte. Si no lo hacía más, vuelve a viajar mañana, llevando en el alma recuerdos que lo hacía. Si no lo hacía más, vuelve a viajar mañana, llevando en el alma recuerdos que lo hacía. Y por amarte, mujer, yo te he ofendido, castiga a mí la cárcel de tus brazos. ¡Oh, qué tranquila está el amar, hay tempestad, hay que temer. El inicio es navegar para olvidar una mujer. Con el vaivén yo olvidará tiempo feliz que no volvió cuando en los labios me besó. No hay penas más amargas que olvidar cuando se ama de ver a tu perdón. Cuando hay muchos recuerdos a mental que viven en el alma sin temor. El olvido nos viene a separar. El barco donde yo me voy me llevará mejor de aquí. No volverás a ver la voz del que te amó con Tenecí. Iré sobre la inmensidad de un mar sin fin a otra región. A ver si allá en otra ciudad hay para mí más compasión. Viajero que no tiene otra canción si no le gusta el dolor de urgenil. Y lleve en sus cercanos un dolor y a poco lo asesina por decir que lo tiene vencido en mi corazón, que lo tiene vencido en mi corazón. De muy tierno matando a la madre, al hijo aquel de quien no le voy a hablar. Y la pobre viejecita que lo amaba con locura, siguió sus huellas y no lo pudo hallar. Siguió el mundo errante y peregrino, y a los niños respetaba aquel privón. Y una tarde cuando las horas caían, a la puerta de una choza se paró. El bandido se compasiona a una viejita, un cigarro encendido le pidió. Y ella al dártelo temblándole las manos, la figura de su hijo conoció. Para darle las gracias al bandido, un puñal a la viejita iba a clavar. Exclamó, hijo mío, hijo mío, no me mates. Soy tu madre, soy tu madre, ten piedad. Horrorizado el bandido, volvió el arma y en su pecho lo clavó. Y la pobre viejecita, portada ante una imagen, exclamaba, perdónalo, perdónale un señor. No hay mano. No hay mano. No hay mano. Sin growl, como si alora el sol, en cambio no quisiera saber que mi amor rexe. Prefiero unir mil veces, morir con mi pasión. Prefiero unir mil veces, morir con mi pasión. ¡Gema! Yo estoy quedando con mi papá cantando. ¡Gema! 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 Por la menor agaló. ¡Esa la canta! ¡No me miente! ¿Se la sabe? ¡Ya, ya acabo! ¡Ya la cantamos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Tú, como piedra preciosa, con tu divina joya, valiosa de verdad. Mis ojos no me mienten, mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te dibujé, yo te pude querer, con tu divina mi alma. Eres la gema que dio, con mi entera mujer, para bien de mi divina amor. Por eso vengo a cantar, al gritar que te quedó, pidiéndote amor. Ese fue el taxi, nosotros acabamos de transmitirlo. Ese llegó primero. Ese llegó primero. Llego rápido. No, ya lo cantamos. Ahora cantamos. Que quiere que te cante, mujer y donatrada, mujer la más amada por este trovador. Que ya no tengo aliento, enferma tengo el alma, que ya no encuentra calma, mi pobre corazón. Pero ya sabrás mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adoraba, como te adoro yo. Pero no creas que guardar el rincón, solo en silencio sufriré el dolor. Quisiera confesarte mucho que te quiero, mucho que te adoro, como te adoro el sol. En cambio no quisiera saber que me aborrece, prefiero ni mil veces morir con mi pasión. Te canto esta serenata, te dedico esta canción, que ha nacido del alma y del fondo de mi corazón. Te canto esta serenata, te dedico esta canción, que ha nacido del alma y del fondo de mi corazón. Hoy en tu cumpleaños te lo recibos con gran amor, queremos que seas feliz, que alegres tu corazón. Hoy en tu cumpleaños te lo recibos con gran amor, queremos que seas feliz, que alegres tu corazón. Hoy en tu cumpleaños te lo recibos con gran amor, queremos que seas feliz, que alegres tu corazón. Hoy en tu cumpleaños te lo recibos con gran amor, queremos que seas feliz, que alegres tu corazón. Hoy en tu cumpleaños te lo recibos con gran amor, queremos que seas feliz, que alegres tu corazón. Pitalito y San Agustín son ciudades hermanas, unidas bajo la historia de la tierra de la Gaitana. Pongan mucho cuidado, pongan atención señores, pongan mucho cuidado, pongan atención señores. Pagos nuestros antepasados, pongan mucho cuidado, pongan mucho cuidado, pongan mucho cuidado, pongan mucho cuidado. La tierra los habla aquí es, tierra de grandes misterios, la tierra los habla aquí es, tierra de grandes misterios. Orgullo es San Agustín, envidia del extranjero, orgullo es San Agustín, envidia del extranjero.